Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Disfruta de la mejor carne del mundo. Aunque la carne no transmite el COVID-19, la cadena productiva de la Argentina implementó nuevas medidas y protocolos sanitarios. En nuestro país se asegura una adecuada elaboración de productos crudos y cocidos y se garantizan los más altos estándares de higiene e inocuidad alimentaria. Entre todos nos cuidamos. Hablamos siempre de las energías renovables y por tal motivo la doctora Rocío Antinori, diputada provincial y la que está trabajando fuertemente en este tema, nos va a comentar dónde estamos parados hoy por hoy, Rocío. Hola, ¿qué tal? Y la verdad que es un momento bastante complicado. Y esto lo digo porque el gobierno ha hecho grandes anuncios, el presidente ha dicho que quiere ser el primer abanderado de las renovables y sin embargo hoy lo que no vemos son políticas públicas para las renovables. El sector tiene mucha preocupación, no se ha avanzado durante todo este año, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Y es una lástima porque este es un motor que se puso a andar, que generó 18.000 puestos de trabajo a nivel nacional y nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando fuertemente para que no se detenga y al contrario, para que siga avanzando. Rocío, hay muchos establecimientos agropecuarios que a través de energía solar o a través de biodigestores se están produciendo y no pueden mandarla a la red porque no hay un marco regulatorio. Tienen que hacer algún convenio privado con alguna cooperativa que exceda a eso, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es otro de los temas. A principio de año el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos dijo las renovables llegaron para quedarse, vamos a avanzar en generación distribuida y sin embargo durante todo el año la comisión se reunió una sola vez y no pudimos sacar el proyecto de ley. A eso me refería cuando decía que faltan políticas públicas, falta el empuje del Estado para que esto siga avanzando y es un problema porque estos productores que están invirtiendo, que creen y confían en las renovables, que salven que el futuro está ahí, que ellos pueden mejorar la producción, que eso les da una cierta tranquilidad en cuanto a la electricidad, a no tener problemas y no interrumpir su trabajo. Bueno, hoy lo que les falta es eso, poder inyectar ese excedente a la red y poder ver una diferencia en su factura. ¿Hay desidia por parte del gobierno o presión por parte de las generadoras de energía? No, yo creo que es un problema estructural del gobierno porque se ve a nivel nacional y a nivel provincial, esto no tiene que ver las distribuidoras, porque en lo que es en el sector energético no hay ninguna política pública, lo vemos en todo, salvo algún anuncio sobre vaca muerta, después no ha habido nada, más que el subsecretario de Energía diciendo, ojo que este va a haber cortes de luz y ojo que voy a aumentar las tarifas, pero la contracara sería, bueno, ¿qué estás haciendo para que no se produzcan esos cortes de luz, para evitarlos? Porque el conurbano va a ser el gran perjudicado, los vecinos, donde está el consumo más grande son los vecinos que más se van a perjudicar, son esas pymes y esos comercios que este verano van a ver esos cortes de luz y no hay ningún anuncio de qué se está haciendo. Así que la verdad que creo que en ese sentido el gobierno está errando, por lo menos en lo que es materia energética. ¿Estamos estancados o hemos retrocedido? No, yo creo que estamos estancados, pero tengo, mira, salió hace muy poquito una nota a nivel internacional donde estaban los seis sectores que nos van a sacar adelante después de la pandemia, los seis sectores más productivos a nivel mundial y el primero era energía renovable, después estaba bioeconomía, todos temas que venimos trabajando. Yo sé que eso es lo que va a poner en marcha la provincia de Buenos Aires, ese es el motor productivo. Entonces yo creo que este año fue un parate, pero sin duda lo van a advertir y van a ser de que el año que viene entre todos tenemos que hacer fuerza y seguir trabajando para que esto se dé. Muchos productores están utilizando, cambiando el molino por bombas solares. Sí, también son, lo que pasa es que el productor va viendo en la medida de lo que le conviene, los créditos que hay, la financiación y me parece muy bien que vayan adecuando de acuerdo a la tecnología existente, al mercado, a la competencia de precios que va apareciendo y lo mismo pasa con las pymes, van especulando y van viendo y se van acomodando a los nuevos escenarios posibles. Finalmente vamos a salir de la esfera agropecuaria, un renglón, una línea, el auto eléctrico. El auto eléctrico es el futuro, es lo que se viene y lamentablemente también en Argentina nos venimos quedando rezagados. Ya Inglaterra anunció que en el 2030 van a ser todos eléctricos, la mayoría de los países de Europa ya están cambiando su flota de vehículos, su flota automotriz, lo vemos en países más cercanos, Chile con los colectivos eléctricos, y acá, pese a que hasta que incluso tenemos industria nacional, tenemos ya vehículos eléctricos fabricados en Argentina, no los vemos circulando en la calle. Eso es la falta de acompañamiento y la falta de un Estado presente en materia de medio ambiente, de descarbonización, de poner el ojo y los impuestos donde tienen que estar, que son en los combustibles fósiles, y como decimos siempre, apostar por la energía limpia. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.